Otra vez es noticia en esta oportunidad porque vuelve a estar internado en una clínica en Entre Ríos. Pero atención, porque esto tiene que ver con un deseo propio. Está rehabilitándose. Hace ocho meses que estuvo el incidente, aquel en donde casi pierde la vida, ¿se acuerdan ustedes? Cuando enfrentó a la policía y terminó con un tiro en su cuerpo. Bueno, aparentemente ahora quiere hacer las cosas bien. Está internado desde el miércoles y va a seguir así hasta hoy en esta clínica de Entre Ríos que tiene su historia clínica. Entonces lo pueden tratar. Es justamente además un lugar donde se tiene que hacer chequeos para ver cómo está su estado físico. ¿Por qué ha elegido este momento? Bueno, mañana se casa un amigo suyo que es Jorge Lanata. Se casa y él quiere, está en la mesa principal. Es amigo, muy amigo íntimo de Jorge Lanata. De hecho le hace las cortinas para su programa de radio. Y como va a ser uno de los invitados, dice yo quiero estar bien, quiero estar en pleno. No quiero que estos tres días antes me agarre una recaída. Así que con esta excusa, que parece banal, pero que para él es importante, ha decidido ir a la clínica de Entre Ríos, internarse, que le hagan los chequeos. Y estar ocupado estos tres días, fundamental, ¿no? No tener la cabeza ocupada para que no tener una recaída y que mañana pueda estar pletórico en el casamiento de su amigo.